Acompañar a la feria Paipa al barrio El Quebrachito, un barrio aquí en la ciudad de Formosa Capital y llegamos ahora aquí a las 9 de la mañana y ya vendieron todos los productores, así que vinimos y nos recibieron muy contentos los productores que son de la localidad Laguna Nainec, donde traen productos de excelente calidad, venden a un buen precio, o sea que esto redunda por un lado a los pequeños productores paiperos y al consumidor también que lleva un buen precio y pagando un precio justo. ¿Cumple la premisa del gobernador Infran en este modelo de provincia? Sí, el paipa es una de las banderas que lleva adelante el gobernador de su inicio y su gestión, por lo cual cuando hablamos de paipa, cuando el gobernador habla de paipa, no solamente habla de la producción en sí, sino que además de la producción también habla de la salud, de la educación, que engloba a la vida del pequeño productor en la chacra y que lo que el mayor de los deseos es que los hijos de los productores puedan seguir en la chacra si es que ellos lo desean, o sea que tener la posibilidad de elegir si quieren quedarse ahí o hacer otra cosa. Y hoy aquí en Formosa pueden quedarse en la chacra y producir porque tienen mercado donde vender a un buen precio para poder comercializar. También el hijo del productor tiene la posibilidad de poder estudiar en la Universidad Provincial de Formosa, en el Instituto Politécnico tiene la posibilidad ahora, si Dios quiere, ya pronto va a estar la Universidad Nacional Tecnológica. Entonces, en Formosa hay una matriz productiva, pero también hay una educación a la altura de las circunstancias, pero fundamentalmente dando igualdad de oportunidades. Estamos muy felices del Instituto Paipa en poder realizar esta feria itinerante con la producción que es del interior de la localidad de Launa Nainec, así que lo venimos trabajando con los referentes de cada barrio y hacemos todo lo que es la logística, la bajada al barrio y la invitación y para que participe la comunidad. Lo que es muy interesante es la metodología que se utiliza en esta feria itinerante, donde el equipo del Instituto Paipa de la localidad de Nainec recoge la producción el día jueves, durante el día, trae, las vende acá a la feria itinerante y hoy otra vez ellos llegan con el dinero, productor por productor, a entregarle lo que se vendió en el día. O sea que es un servicio de puerta a puerta llamándole al productor y que nosotros, la comunidad formoseña, podemos disfrutar de estos productos de calidad. Si bien es cierto, se hizo hoy en el quebrachito, ¿ya tienen decidido el próximo barrio? Sí, lo vamos a realizar en el barrio San Antonio. ¿Esto va a ser todos los viernes? Tratamos de que sea todos los viernes, por ahí lo único que nos dificulta a veces es la inclemencia del tiempo, pero sí, está programado para que sea todos los viernes y visitar y de esta manera que la producción de los productores paiperos llegue a cada barrio de nuestra comunidad.